La problemática a la que estén atendiendo de forma individual y además tratamos de nutrirnos y de ir interrelacionándonos con los organismos teniendo en cuenta las características que tenga en este caso la sancionada. Porque muchas veces tenemos sancionadas que tienen serias problemáticas sociales y necesidades que no están a nuestro alcance, pero si nosotros somos capaces de ir relacionándonos con estos organismos para ir planteándoles las problemáticas y necesidades que tengan y también que nos ayuden en la transformación de esta persona para que puedan erradicar la problemática. Y bueno, además llevamos estas compañeras a las diferentes actividades que nosotros desarrollamos, tanto a nivel de municipio como a nivel de la delegación y a nivel de bloque para que esta persona no se sienta excluida. Y muchas veces le vamos dando tareas para ir transformando su conducta. Y nosotros en nuestra provincia tenemos experiencias de personas que fueron sancionadas o beneficiadas y que hoy las tenemos como activistas de nuestra organización.